Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un pastel con la decoración de Gioda. Y esto es lo que ocupamos. 2 y 1 cuarto taza de harina, 1 taza de leche, 6 claras de huevo, 1 y 3 cuartos tazas de azúcar, 1 y media barrita de mantequilla sin sal, 2 cucharaditas de royal, media cucharadita de sal, 1 cucharada de extracto de almendra y 1 cucharadita de vainilla. Y para hacer el merengue ocupamos 2 tazas de crema para batir, 1 cajita de pudín sabor fresa y colorante rosa. Y para formar la Gioda ocupamos estas piedritas que son de dulce. Yo las encontré de estos colores en rosa y en azul, pero ocupaba el color morado. Así que lo que hice fue agarrar unas poquitas de este color azul y las puse en una bolsita de plástico y con solo dos gotitas de colorante morado pude obtener este color más oscuro que es el que necesitaba. Así que yo encontré las piedritas de dulce en esta presentación, pero si usted las puede encontrar de preferencia blancas para que así las pueda pintar al gusto de colores que vayan a utilizar cuando vayan a hacer su Gioda. Así que esto es todo lo que ocupamos para hacer nuestro pastel. Así que vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Así nos queda este pastel decorado de Gioda ya que está pues muy de moda esta decoración quise hacerla para que la tuvieran aquí en su canal y podrán ver que es muy fácil de hacer y aparte que combina con el pan blanco marmoleado en rosa y recuerden que si yo lo puedo hacer ustedes también. Si les gustó mi video suscríbanse denme un dedito arriba y también pueden comentar que les pareció este video. Ahora vamos a partir el pastel para que puedan mirar como es que queda por dentro además de que este es un pan de color blanco y por eso mismo quise hacerle el efecto así marmoleado así para que se viera un poco más más divertido. Esta decoración amigos si usted la quiere para un hombre pues obviamente puede cambiar los colores pero queda muy bien para cualquier tipo de reunión que puedan tener ya sea este unas amiguitas que quieran tener un cumpleaños y así pasársela muy divertida haciendo este pastel. Muchas gracias amigos por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana. Chau. 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 Chau.